acá hola, ¿cómo están? vamos a publicar aquí la receta que vamos a hacer y vamos a fijar acá fijar comentarios ¡tarán! miren, con esto vamos a cocinar hoy día vamos a hacer un desayuno para el día del niño muy, muy chanchito con estos chocolates, herchies oreos, este helado rayers los M&M y complex muy fácil, muy rico y se van a entretener mucho mucho cocinando con sus niños yo me voy a poner aquí, le vamos a pasar a la Mari que me va a ayudar hoy día yo me pongo a este lado para poder enseñarles estas recetas vamos a esperar que se empiecen a conectar ¿qué vamos a cocinar hoy día? bueno, vamos a hacer unas roquitas de cereales con chocolate un batido de Oreo y galletas con M&M ¿qué tal? buenas recetas, ¿o no? estupendo y por supuesto, aquí invitada por Sabor USA Chile con todos estos productos estadounidenses deliciosos, ricos un súper regaloneo para este domingo para nuestros niños entonces, lo primero que vamos a hacer van a ser nuestras roquitas de cereal aquí con estos complex que no tienen azúcar ¿ya? y vamos a usar este chocolate que tiene mitad cacao, mitad leche que le va a quedar súper bien a estas roquitas entonces lo primero que vamos a hacer es abrir aquí el chocolate y lo vamos a mezclar con media taza de chocolate bitter a mí igual siempre me gusta ponerle un un chorrito de chocolate así como como que le hace saborcito ¿ya? y aquí vamos a cortar el chocolate ahí está y nos vamos a ir a la encimera pero antes, les quiero recordar que tenemos un concurso se pueden ganar dos sets de Sabor USA Chile para cocina unas espátulas en la fecha es increíble así que después tienen que ir a Sabor USA para seguir el paso a paso obviamente seguirlos porque tiene una receta increíble unos videos fantásticos yo este voy a reutilizar el que donde lo había hecho y nos vamos a ir acá a la encimera, Mari vente para acá ¿ven? esto está a baño María que ya está el agua hirviendo María aquí para que la gente vea y lo que vamos a hacer ahora es apagar esto ¿ya? eso significa que ya el agua está y con esa temperatura yo voy a lograr que el chocolate se vaya derritiendo ¿ya? y esta es nuestra primera receta para el día del niño esta receta es muy buena para hacerlo con niños chiquititos porque es muy fácil y ellos van a gozar así va a ser demasiado entretenido oye si hay alguna pregunta o duda ustedes la ponen ahí nomás y la Mari me la lee para que yo se las pueda contestar ¿ya? y por mientras que hacemos el chocolate también nos pueden mandar saludos ¿de dónde? están conectados viendo estas ricas recetas para el día del niño también para que les mandemos saludos ven aprovechando que tenemos que derretir el chocolate acá acá la Katy manda saludos desde Perú ¡ay! ¿de qué parte de Perú? que nos cuente Mari ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de qué parte de Perú está conectada? miren esto se derrite súper rápido y está solamente con el el agua caliente burbujeante miren ven saluditos desde Puerto Montt Clara Vázquez perfecto miren de toda parte de Chile Cotel saludos desde San Felipe Los Ángeles Miriam ¿ven? súper rápido y de verdad que la mezcla de chocolate de leche de Hershey con el Beetle queda buenísimo muy muy rico ahí vamos derritiendo y ya estamos casi fíjense que los enlosados funcionan súper súper bien para transmitir el calor y que como se calientan bien rápido se derrite al tiro el chocolate hace poco que lo descubrí así que les paso el dato ahí para que sepan ven que no que no quede ningún pedacito que ahí todavía nos queda chocolate tiene que estar pero bien 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 derretido ya y vamos a precalentar que nosotros ya lo tenemos caliente ahí 180 grados el horno para que poder cocinar nuestras galletas con M&M que ahí sí que los niños saben a esmayar mis niños no sabían que hoy día hacía galleta así que cuando lleguen del colegio van a estar pero en llamas con las galletas con M&M y además a la mía le encanta porque las meten en leche en leche blanca y ya encuentra que es pero lo máximo ya Marí nos vamos para la encimera venlo rápido esto pero así súper súper rápido vamos a correr un poquito estos ingredientes que tenemos acá y lo único que tenemos que hacer es agregarle el cereal ya se me desmayó el M&M y lo vamos mezclando despacito porque la idea es que no se nos rompa mucho el cereal y este específicamente es como como que se rompe rapidito entonces hay que con cuidado ahí de a poquito y de hecho le sirve para colación para los niños ahora que volvieron al colegio así que una súper buena forma de que ellos mismos vayan haciéndose sus colaciones y además eso es como la chuchera máxima como digo yo ¿ya? ahí tenemos listo eso y acá yo tengo una bandejita con papel enmantequillado vamos a correr esto para acá y dos cucharas porque vamos a hacer estas roquitas que yo le llamo ¿ya? entonces vamos a agarrar acá con la cuchara y vamos a hacer acá que les quede así juntito eso es lo importante para que nos quede como una roquita que eso lo he entretenido con los niños que les digan que vamos a comer unas roquitas de cereales ahí acá nube.cr qué ganas de ser la hija de la polínica para que los cocinara siempre es como el vecino ustedes saben que el vecino una cosa así como que yo le digo que le subió la plusvalía a la casa al vecino porque le llega todo lo que yo no me como se lo come el vecino así que se mueren de la risa ahí ¿ven? eso que les queden así como juntitas que traten de ponerlas así una encima de la otra los niños van a tender al tiro cuando les digan que vamos a hacer roquitas de chocolate así que no se preocupen que ellos van a estar pero ahí fascinados 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 vamos a hacer dos más ahí ven y la cuchara ahí se van ayudando ahí estamos y la última a mi me gusta a mi me gusta que queden bien chocolatosas con harto chocolate que es bien listo primera receta ¿qué tal? facilísimo ¿no? vamos a dejar esto acá yo por supuesto les tengo unas terminadas porque estas se tienen que ir al refrigerador por lo menos media hora 45 minutos miren como quedan las roquitas ¿ven? o sea demasiado entretenido este panorama para cocinarlo con el niño rápido rápido y fácil como me gusta a mi receta número 1 check esta la vamos a dejar allá para ponerlas en el refrigerador después ya nos vamos con las galletas con M&M ya vamos a sacar acá yo tenía la mantequilla derretida ya miren estos son los sets de sabor USA que a mi me fascinan yo los uso un montón así que para que no se olviden de ir al concurso entonces tenemos la mantequilla acá la vamos a agregar en la batidora le vamos a poner la mezcla de azúcar blanca con azúcar rubia la receta va a estar en sabor USA ya para que después las puedan ir a ver y obviamente puedan hacer la receta porque aún no se le olvidan después como son los ingredientes vainilla una pizquita de sal que siempre le va a ayudar a que el saborcito quede así más intenso y el huevo ya esto es lo primero que le vamos a poner a nuestra a nuestras galletitas y para las que tienen batidora planetaria que es esta siempre cuando usen hagan galletas usen este adminículo vienen tres viene el batidor que es este que este se hace como para hacer merengue este es para hacer masas un poquito más pesadas y el otro que tiene como colita de chancho que le digo yo es para hacer panes masas mucho más densas ya así que vamos a poner acá nuestro y lo vamos a batir me parece que es súper súper bueno hacer galletas con los niños es muy fácil muy rico de verdad vale la pena darse un ratito juntar los ingredientes que yo le diría que es lo más trabajoso y después hacer las galletas es muy muy fácil acá acá te pregunto si no tengo ese batidor la normal usa el batidor normal que tenemos no hay ningún problema es que estas específicas las planetarias tienen el tema que tienen esos tres tipos de de batidor entonces muchas veces la gente no sabe para qué sirven bueno ahora ya ya saben entonces miren ahí estamos Mari para que mostremos miren la textura bien cremosa y ahora le vamos a agregar la harina ya y puede ser una cucharadita de té de bicarbonato o polvos de hornear cualquiera de las dos opciones que tengan en la casa volvemos a batir unos segundos y miren ya tenemos lista la galleta Clara Vázquez ¿dónde está el concurso de los utensilios? en Saol USA Chile ahí es donde tienen que buscarlo vamos a agregarle una limpiadita acá al mesón Katy pregunta tengo una batidora que tiene dos palitos a un lado ¿sirve? sí sirve tienes que usar el que tiene como los cuatro ese es el que se usa para masas más pesadas en el fondo o el de chanchito también les va a servir ya estamos listos si yo les dije si es que yo amo hacer galletas para mí es como el máximo panorama claro que yo como yo tengo más adolescente el panorama mío sola no es acompañante entonces vamos a agarrar acá los M&M y a los niños les encanta y queda así lleno de color es demasiado demasiado entretenido entonces vamos a abrir acá datos de sabor USA Chile ¿sabías que el nombre de M&M se requiere a Mars y Murray los peores de este gandelo? está pero buen dato ese es como el dato freak como dirían de los ya entonces tenemos lista nuestra mezcla vamos a sacar bien aquí todo que no se pierda nada por supuesto aquí la Mari no probó las galletas las probó la Ale nomás después le vamos a dar a la Mari para que le dieron ven muy bien muy bien excelente me gusta compañera solidaria entonces vamos a correr acá un poquito la batidora y ya Daniela pregunta nunca me resultan las galletas carita triste triste no esta no necesita nada de eso estas galletas son muy muy fáciles miren esto es lo mejor esto es lo mejor de la galleta o sea lo mejor entonces le vamos a poner acá más o menos tres cuartos taza y por qué no lo puse en la batidora se preguntarán ustedes si no se preguntan yo le voy a responder porque si no vamos a romper los M&M y yo no quiero que pase eso yo creo que queden enteros que cuando yo más que la galleta esté ahí el chocolate del M&M delicioso en medio de la galleta ya así que ahí estamos listos y esto es de nuevo fuente con papel mantequilla o encerado y esto es un bocado que es de galletas específicamente lo venden en las tiendas como de galletería si no usan una cuchara normal como esta no hay ningún problema y pueden hacer pelotitas pero esto es súper fácil y lo lindo es que te quedan todas las galletas iguales si tiene tiene su ciencia entonces vamos a ir haciendo las galletitas M. Carmen Barcas 23 hola Polín primera vez que veo un en vivo pero si he visto tus videos y lo que le he sacado jugo a la receta de las roscas muy ricas y cundidoras muy bien excelente me encanta que me digan que haga las galletas o sea la receta es que tengo tanta receta en el blog que en verdad hay pero mucho 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 ya es importante acá que vayan separadas las galletas porque se van a expandir ya así que no pongan muchas muchas galletas porque se les van a pegar eso es súper importante ¿y alguna preguntita más Marianilla? no está todo clarísimo sí me encantan tus recetas me encanta la Polín Cocina la Polín Cocina es genial la sigo en todos sus lives y acá aprendiendo otra vez sí pues siempre llama al día al niño y yo encuentro que yo no soy muy de comprar tanto regalo para el día al niño entonces encuentro que es mucho más entretenido hacer una actividad con ellos y y van a gozar y además es algo hecho por ellos entonces tiene todo una un tema como bien bien bonito y si se fijan no nos hemos demorado nada o sea muy rápido y esa era la idea usar productos de Estados Unidos que a los niños les fascina y que sea un día especial para ellos esa era un poco la idea de esta clase que me invitaron acá de Sabor USA así que ahí ven entonces bien separaditas obviamente que no les van a entrar todas las galletas en una sola lata pero no importa ya y lo que vamos a hacer ahora es tomar vamos a poner aquí todos los M&M porque la obsesiva de la polín le gusta que las galletas queden con mix de colores entonces miren que fue lo que pasó acá algunas quedaron con M&M y otras quedaron sin M&M arriba ya entonces lo que vamos a hacer ahora Mariana es ir apretando acá las galletitas así ven tiene una textura son blanditas por dentro y crujientes por fuera ¿está bien mi explicación o no Mariana tú que las probaste? sí perfecto ven entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar los M&M y le vamos a poner entre medio aquí porque yo creo que la parte de arriba quede con muchos M&M y esto es lo que más le va a gustar a los niños acuérdense de mí van a gozar poniéndole M&M pero a todas las galletitas aquí hay varias preguntitas a ver vamos miren dice hola es como un saca helado es como un saca helado pero es más chiquitito que un saca helado por eso se los se los mostré miren ven que es más chico yo tengo acá un saca helado para que vean la diferencia miren deporte en el fondo ya pero en las tiendas de repostería de todas maneras hay esto y hay de diferentes tamaños depende del tamaño que quieran hacer la galleta en el fondo Cris Arriegada pregunta y para los que no consumimos azúcar pueden usar tagatosa alulosa eritrol y recuerden siempre que cuando uno usa por una taza de azúcar es media por lo general de estas otras que les dije que pueden usar por ejemplo para niños que son diabéticos o alguien que se esté cuidando o por problemas de salud ahí tienen la opción para yo les quiero decir que esto con los niños no va a durar mucho porque ellos van a comer y van a poner la galleta que son lo máximo así que ahí acá Miriam, Rubí y Gabrieli ¿cuántas galletas salen aproximadamente? 20 muy buena pregunta van a salirles 20 galletitas así que yo creo que ahí estamos vamos a poner uno más por acá Clara Vázquez que lindas las galletas oye es que se mueren como que yo les voy a mostrar porque ya las tengo listas obviamente ven entonces una pregunta importante Nati Millar hola llegué tarde ¿va a quedar guardado? sí va a quedar en Sabor USA ellos lo van a subir y además van a subirles las recetas también para que ahí las puedan vamos a poner aquí esta le faltaba ya y esto se va a ir 10 minutos al horno ya así que yo me voy con la primera tirada acá a 180 grados vamos a usar un panito porque no tengo ganas de quemarme ya ahí sí vamos a poner a mi amigo a mi amigo Tasty que él en mi alarma así 10 minutos ¿listo? vamos a dejar estas acá y vamos a correr los enemigos para acá y nos vamos con la parte más fácil que es el batido porque el helado se come en invierno o sea el que diga que no come helado en invierno estamos mal así que los niños me van a encontrar toda la razón que tenemos que ponerle entonces vamos a sacar acá un amor ¿qué les pregunto? ¿y el huevo es reemplazable en las raquetas? a ver no lo he probado porque yo saben que yo nunca les miento no he probado y no sé cómo quedará si le ponemos por ejemplo el minasa que es un reemplazante del huevo tendrían que probar y ahí contarnos cómo cómo les quieran ¿ya? entonces vamos a tenemos la jorio acá y Miriam pregunta ¿las bolitas se pueden hacer con las manos o es muy perú no la pueden hacer con las manos sin ningún problema ninguno ya listo con eso le vamos a poner el helado que además este es de oreo o sea ya no se puede lo bueno ay qué cosa más buena ya ahí obviamente que esto no lleva azúcar porque las galletas llenan azúcar el helado lleva azúcar así que con eso es suficiente azúcar para que los tengan bien conectados a los niños bien electrificados todo el domingo pero no importa su día así que a lo mismo ya ahí estamos si los quieren blanco las galletas se las tienen que moler aparte en el fondo ¿ya? para que les queden así como bien 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 Ingrid amada pregunta ¿dónde encuentro ese helado? este helado lo venden en Líder entonces le vamos a poner más helado que nunca falte helado ahí a mí me encantan las cosas fáciles y no complicadas encuentro que ¿para qué nos vamos a complicar? si hay recetas fáciles y ricas y por supuesto mucha crema chantilly ¿qué tal? bien o no y le vamos a poner acá unas galletitas de decore como dice mi pequeña el decore mamá el decore es importante ¿todos los ingredientes se consiguen en el sabor de ese? todo no en los supermercados lo pueden encontrar en Líder en Jumbo están casi en todos los supermercados y eso es lo rico es muy fácil que pueden hacer todas estas recetas fantásticas entonces vamos a poner todo lo que cocinamos vamos a limpiar un poquito acá la mesada porque nos quedo con la galleta me da la crema aquí entonces vamos con nuestras roquitas y vamos a traer las galletas también que nos faltan que ya están listas las vamos a poner en un platito y esto ya es lo máximo o sea vamos a poner las más bonitas obvio muchas galletas que se vea pero así cantidad de galletas como iría mi anto es que sí yo encuentro que no tenemos para qué como hacernos tanto problema de verdad yo siento que los niños lo van a pasar increíble van a tener tiempo con ustedes que yo creo que es lo más bonito y lo que más se agradece en este tiempo así que miren hicimos tres recetas en 25 minutos o sea les pueden hacer un desayuno increíble una hora del té un brunch que a mí me encanta también les quería mostrar acá como quedan las galletitas ven están como crocantes tienen los M&M adentro de verdad quedan deliciosas y les pueden poner estos batidos o un rico vaso de leche y los niños se van a gozar hacer estas tres recetas tan tan ricas para el desayuno así que acuérdense vayan a Sabor USA para que se ganen alguno de los concursos va a estar el video y además van a poder ver los ingredientes acá cuando una última pregunta Maciel Castillo dice consulta en horno convencional cuánto tiempo las galletas 10 minutos y no pongan más tiempo porque se les va a pasar 180 grados y las dejan como yo lo tenía ahí en una rejilla porque es importante sacarlas de la lata porque si la siguen la dejan en la lata la lata está caliente y se van a seguir cocinando por eso siempre las galletas se traspasan a una rejilla ese es un buen tip también para que para que sepan el por qué uno siempre pone dejar las galletas en una rejilla así que acá tienen estas recetas deliciosas nos vemos en unas semanillas más con una nueva receta para Saúl USA Chile besos ¡Gracias!